esto ya es insólito estábamos hablando una vez que de toman ahorita sacar más cosas y los casos tipos solamente igual que este que vamos a hablar del asesino de mickey breton como lo que ocurrió con el asesinato de sena quintanilla son cosas que salen a la luz que le están dando un giro completamente a los hechos reales y es que asesino de mickey breton a este tema narrando lo ocurrido de esta tragedia cuéntanos villalona boycott al niño boycott de siempre mire señores que hay una aquí hay una vuelta un poco con la villalona bien dice la nota que el joven jan luis valdez flores quien fue la persona que le quitó la vida al cineasta y productor de tv mickey breton al parecer no se detendrá aún con los llamados que le han hecho de no seguir en los medios hablando de la tragedia pues ahora lanzará un tema narrando la triste historia veamos el vídeo bien ahí pudimos ver la famosa el famoso tema de este señor narrando la tragedia mira hablamos hace algunas semanas o un mes pero más o menos de este caso en donde salió a la luz nueva vez y realmente como lo dice la nota es insólito para mí es una forma totalmente de respeto el que era como charles maría leña al fuego en el sentido como del asesino del que cometió el hecho sea como que de ahora hacer un cinto mediático decir bueno yo ahora va a sacar un tema de cómo fue que yo maté a fulano como yo lo busqué lo que sucedió cuando me agarra cuando cae preso o sea con chale es algo que es algo que sale de los sobrenatural que tú dices donde que tienen la cabeza o sea tanto él como personas de saber no tiene un cc pero la plataforma que le dio el espacio para hacer es hola hola verdad porque con chale tengo un poquito de sentido común si usted fuera en este caso la comercial y el familiar de la persona fallecida o ha llegado lo que sea entonces que el asesino anda muy muy rula de plataformas digitales que se ven bastante que ahora está bastante de moda que ya tenemos todo tan sólo un clic y que entonces me hago un tema contándome a mí de cómo fue que él hizo tal tragedia contándolo como que es algo de superación tú sabes porque yo que yo qué sé yo cuánto y esto y cosas no sabiendo todo lo que le puede afectar a la familia de esa persona entonces yo lo veo como algo bastante fuera del lugar y fue una falta de respeto enorme se está jugando con su vida está poniendo su vida en peligro porque está provocando que cualquier persona ha llegado al ya fallecido mickey breton tome represalia contra el viejo tú sabes que se que sentirán esa gente lo decimos una vez más esos familiares de este hombre los amigos de mickey al ver este tipo que hace un mediatur o sea como que él fue quien el dominicano que que inventó la la vacuna de coronavirus un ejemplo un científico que descubrió la cura del cáncer óyeme pero qué cojones tiene este tipo que haga ya mano pero y los medios la parte de los medios de comunicación que por eso es que hemos hablado aquí muchísimo de la regulación de los medios no es la censura regular mano tengan sentido común no vendan todo por un view aquí hablamos del patrón de jarabacoa ustedes recuerdan aquí tengo yo chat y de todo de gente que me tenía de que entrevista ese día no bro cómo vamos a ser promotores de lo malo como de qué manera cuál es el criterio comunicacional de estos medios que agarran este tipo y lo llevan faltando el respeto señores algo tan sagrado como la comunicación usted sabe que lo que está logrando con esto que otras personas con vacío existencial que quieran hacerse famosos agarren y maten a cualquiera para luego estos menos citó maquinando o pero mira yo quiero ser famosos 17 16 años agarran picotean a cualquiera ya se saben el código dicen a los 5 salgo 21 años a los foques me entrevista voy donde fulano de fulano y narro como los mateos como la mate y ya soy famosa señores hay precedentes de eso en la historia de gente que han cometido barbaridades sólo por acaparar la atención de los medios y los medios de comunicación en la república dominicana por eso hago tanto énfasis en los radio show están haciendo todo mano por ganarse un vídeo por ganarse un like y así no así no todos saben porque porque ahí tenemos el asesino de mickey pero lo que hacemos radio show lo que hacemos comunicación también tenemos familia y no pueden asesinar a uno de nosotros de la familia de nosotros y cómo nos vamos a sentir mano vamos a tener empatía vamos a ponernos los zapatos de esa familia que aunque hayan cumplido condena lo que sea la muerte de un familiar no se olvida nunca y menos cuando es de esta manera que fue una cosa brutal oíde paquete carajo a la vela ahora venga a mostrarse como que mínimo un juan pablo duarte un padre de la patria si usted está arrepentido de verdad hermano tenga un poco de empatía y si usted está arrepentido de verdad hay mil maneras de usted mostrar su arrepentimiento que no tiene que ser en medio de comunicación revolteando el dolor a esa familia y respetuoso y responsable de leer como también lo son los medios de comunicación que se prestan para esa vagabundería esas son de las cosas que aquí tenemos que dejar de cambiar de empezar a reírnos y que y que chacha y que javi que mire loco que curándose no obro usted cegó la vida de una persona y que se arrepintió felicidades y qué bueno verdad pero eso eso no borra la historia y que usted venga ahora andar pasando media tour usted lo que anda buscando es como le dije al principio que un amigo de mickey que un familiar de mickey se ensucie la mano con usted porque sólo que usted está provocando ve eso lo que está provocando incitando al odio a la violencia porque ustedes se imaginan señores pónganse en los zapatos que a ustedes de esa manera un familiar de salud de cual dicen como hicieron conmigo prácticamente y tú ves de tipo ahora que yo no arrepentido de saber un dembow qué agalla mano tiene de tipo qué cojones hay santísimo no mira y también es una falta de respeto de los medios de esos medios radio show como tú le dices porque programa de farándula porque si ya él fue a plataformas a explicar lo que lo que pasó porque hay que seguirlo invitando para que siga hablando de lo mismo ya usted no escuchó entiende o sea eso algo realmente y me gustan me gustan los colegas hay a la gente del gobierno urbano que son mío el braille y de todo pero yo entiendo ya que hay que bajarle dos a ese tipo de contenido de estar promocionando ese tipo de personas que yo creo que ni él mismo se respeta una gente una gente que una gente que mató a otra persona desde el principio se notó que un sonidita porque cuando cuando él cayó preso aquella vez cuando le iban sacando del palacio que le cantaron dijo hay nada pero en lo nuevo mismo ahora porque un tipo futra o como como con como con querer ser famoso se tiene que como lo mismo que yo ese ese pana yo lo comparo con el que mató a un tipo futra o que quería ser famoso a como de lugar a dejarme matar fulano papá para acá para la atención me entiende no dude usted que sé que ese hombre haya matado a ese para a mickey breton porque eres el famoso porque quiere brillar porque me libre todo en ese momento era la pámpara como se ve no puedo ganar entonces este hombre es encargado de hacer media tour sin el saber el problema que se puede estar buscando con los familiares y con los amigos ha llegado de mickey breton me entiende ahora nos levantamos nosotros con 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 un verso de rato que deje eso mi hermano de esa lo que era ya usted no puede ser artista ni figura pública porque ya usted mató a una persona en su momento y ya usted está manchado de por vida porque le quitó la vida a una estrella de de la comunicación aquí en de la televisión dominicana por una lo que era porque sé yo por un capricho porque eres el famoso y ahora está de que de que pero más malos son yo realmente le he hecho la culpa más los programas que lo invitan porque de gente de ella de gente invitando a ese tipo de personas porque ya le explicó lo que pasó con el pro con la entrevista que le hizo chico sandy o que pasó a los foques ya él habló lo que iba a hablar entonces usted lo va a sentar en un panel para preguntarle lo mismo mi hermano y cómo fue porque ya lo dijo entonces cuál es la necesidad yo no me siento una con una persona así de que diga que yo entrevistar o de que diga por tres vivos no 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 mentira es una falta de respeto y lo que se está buscando es un problema es ese pana realmente y lo que más me molesta de que se vende como víctima por ejemplo en ese pedazo de lírica que el tiro hay que yo espero que me entiendan que usted notado que esté notado en mis zapatos que si yo que porque se vende como víctima claro que se va a vender como víctima porque la otra parte está muerta no puede defenderse y ya lo que él diga eso es porque él es el que está vivo y él y el tuba y entonces se vende como víctima usted se venda como víctima o no ya usted mató una persona y ya usted no tiene que estar haciendo media tour por eso pues en este país entonces ahora va a ser un bajo porque ahorita se vuelve una gente famosa y quiere otro quitarlo de medio para tener ese protagonismo de por vida me entiende miren 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 la la ridícula que mató a selena no sé no ni yo yo ni me he detenido de eso y también buscando cámara entonces tienen 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 que dejar eso por lo menos por lo menos los medios de aquí respetar lo que fue la memoria de mickey bretón ya bajenle dos no hay creatividad a los los capitaleños tan tan no tienen creatividad los capitales y y y y y y